Isaías en el capítulo 31 versículo 5 dice como las aves que vuelan hacían para Jehová de los ejércitos a Jerusalén bendecido lunes damos gracias a Dios por este nuevo día esta nueva semana gracias a usted que se conectó el día de ayer lo que llegaron a nuestro servicio de domingo gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo recuerden el Señor siempre quiere manifestar la cultura de un hijo de Dios en nuestras vidas para manifestar su reino en medio de nuestras vidas nuestras familias porque el Señor puede manifestar de una manera acelerada socorrer a sus hijos así que no malgaste el tiempo en el camino cuando vienen a darle malas noticias vengan a darle un mal resultado un diagnóstico contrario a lo que dice la palabra de Dios el padre extiende sus alas para cubrir a sus hijos los esconde de una manera tan poderosa así como dice el versículo que el Señor protege a sus hijos y así actuará el Señor para proteger a sus escogidos él mismo es su refugio su morada su él es nuestro todo así como las aves vuelan y como las aves protegen a sus hijos trayéndole alimento ese mismo significado del Señor no es que con nosotros él lo repetirá una y otra vez tantas veces sea necesario porque él quiere manifestar gracia a favor en medio de nuestra debilidad porque él es Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel vamos a orar padre que en nombre de tu hijo Jesús yo te doy gracias bendito Dios en este momento te doy gracias por tu palabra poderoso Dios yo bendigo a tus hijos en este día declarando Señor esta semana una semana abundante protección abundante gracia abundante cuidado bendito Dios bendigo Señor esta semana declarando tu provisión en toda la área de nuestra vida declarando que tus hijos experimentan más de ti y yo declaro Señor tu favor y tu provisión en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén bendiciones he venido ante ti para adorarte he venido ante ti para exaltarte te ofrezco mi ser y mi corazón te los entrego mi eterno salvador y es que te amo con todo mi corazón ya no sé vivir sin ti oh mi Señor yo te amo y te anhelo cada día más el amor y te anhelo